Lamentablemente Uruguay perdió 2-0 con la selección brasileña y queda como vicecampeona del campeonato sudamericano sub-20 de Colombia en el año 2023, así que empecemos. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Sport Football Online, un video que lamentablemente lo enfrentamos de la forma que no queríamos usarlo, que era que Uruguay había quedado vicecampeona del sudamericano sub-20, enfrentamos en una final entre comillas a Brasil perdiendo 2-0. Lamentablemente la selección de Marcelo Loli no pudo con la selección brasileña, quedando en segundo lugar en este torneo, como podemos ver acá Uruguay queda en la segunda posición con 12 puntos, Brasil primero con 13 porque venció 2-0 Uruguay como repetimos, Colombia tercero con 10. En cuarto lugar clasifica al Mundial de Indonesia el elenco ecuatoriano con 4 puntos, un saludo para los ecuatorianos que deben estar muy felices con esta clasificación en el cuarto lugar al Mundial de Indonesia. Y en quinto y sexto lugar Venezuela y Paraguay con 2 y 1 puntos respectivamente. Estos son lo que fue el ranking final de la ronda final del sudamericano sub-20, un Uruguay que bueno, creo que hizo un gran torneo. Lastimosamente no se pudo ver a Uruguay campeón, que es como se prevenía, se preveía a Uruguay el levantón de la copa, no se pudo dar. Creo que Uruguay era el merecedor de este torneo por esa regularidad que tuvo en el campeonato, porque antes de este partido Uruguay venía invicto en el torneo. Venía demostrando a la hora de que muchos jugadores están para grandes cosas, eso es lo que nos queda. Creo que Uruguay lo más importante es que completó tres objetivos muy importantes. En primero y segundo lugar, evidentemente pasar al Mundial y a los Juegos Panamericanos, que eran los objetivos que bueno, se tenían al inicio del torneo, los objetivos importantes. Salir campeón en este tipo de torneos es más que nada algo que bueno, se espera por la ambición de ganar y demás, pero no significa mucho más a la larga. Lo importante es clasificar al Mundial y a los Juegos Panamericanos y Uruguay demostró que está para grandes cosas, ilusiona mucho el Mundial de Indonesia que se va a disputar a partir del 20 de mayo, si no me equivoco. Así que en ese sentido Uruguay tiene mucho futuro, tiene mucho para crecer, tiene jugadores impresionantes y además de eso volvió a ilusionar a un país que la verdad que venimos de un golpe muy duro después del Mundial de Qatar, que quedamos eliminados muy prematuramente en fase de grupos y Uruguay vuelve a levantar el país, vuelve a representar esta selección suplente, vuelve a representar en lo más alto a Uruguay. Y bueno, sin dudas que esta selección tiene mucho futuro y cuidado con no ver a muchos de estos jugadores en la selección mayor. No te digo en algunos años, que creo que sí en algunos años van a estar, sino que en esta fecha FIFA de marzo puedan aparecer algunos futbolistas y sin dudas quisieron crecer mucho al fútbol uruguayo en cuanto a cotización y en cuanto a nivel, ¿no? Ahora sí, vamos después de, como habíamos visto, de lo que es esta clasificación, vamos a, como vemos siempre, a las mejores jugadas del partido. Uruguay, por su parte, no te dirás que salió a defender, porque Uruguay el primer tiempo fue mejor que la selección canarinha. Creo que tuvimos las mejores chances de gol, varias jugadas, ya les subo tiempo, Brasil fue mucho más y creo que en definitiva mereció la victoria y es merecido campeón por este partido que lamentablemente creo que Uruguay no hizo del todo bien los cambios. Sacó a jugadores importantes que le quitaron personalidad al equipo e ingresaron jugadores que lamentablemente no pudieron ingresar bien porque es difícil también ingresar en un contexto donde el equipo se va para atrás y donde Brasil ataca y mete jugadores para poder hacer daño a la defensa uruguaya. Así que, que bueno, acá tenemos un pelotazo en largo de Randa Rodríguez, que la verdad que tiene un potente saque de arco. Acá la agarra bien Luciano Rodríguez, se perfila bien y da un remate notable que pasa muy cerca del palo izquierdo del arquero Mikael. Acá otra jugada también donde Facundo González, Franco González, define bien, hace una buena definición, pero bueno, pasa muy cerca también del palo. Otra jugada donde merecía el gol Uruguay. Antes había tenido una Luciano Rodríguez que ante un buen pase de Rittis que lamentablemente el defensa puede oponerse. Después de esto, creo que estas son una de las posadas jugadas que tuvo Uruguay en el segundo tiempo. Antes del gol de Brasil, que es este gol de acá, donde le hace una jugada muy buena a Mateo Ponte. Arbido, si no me equivoco, el once brasileño, había pegado una pelota en el palo. Es decir, Brasil en ese momento ya era bastante más que el elenco uruguayo de Marcelo Broli. Pero acá un centro donde, bueno, tiene participación negativa. Anthony, Derritis, Chagas, que bueno, más que nada por Derritis se entiende por ese cansancio masivo que tenían muchos jugadores. Franco González estaba muy cansado, Luciano Rodríguez estaba muy cansado y otros jugadores estaban muy cansados. Se sintió mucho esa acumulación de partidos, más que nada para esos jugadores que fueron titulares en la mayor parte del torneo. Pero bueno, es un par también por error del cuerpo técnico de Uruguay. Creo que cuando ingresó Anthony era más que nada por Derritis que por Fabrizio Díaz. Creo que es una de las cosas que todavía no entiendo y creo que fue uno de los errores de Marcelo Broli y su dirección técnica. Acabecía muy bien Andrej, que fue también justo Luciano Rodríguez, que creo que fueron los MVP del torneo. No sé cuál fue elegido como gol, pero bueno, entre esos dos, Andrej y Luciano Rodríguez fueron los mejores para mí del torneo. Gran centro, que bueno, Andrej cabecea bien ante la floja defensa de Anthony, de Chagas y de Matías Derritis. Acá una jugada que bueno, en la mitad de la cancha no se entiende lo que hace Rodrigo Chagas, no puede despejar. Y bueno, Mateo Ponte tampoco puede recuperar el balón, sale la contra Brasil y creo que ahí Randall se apura. Quizás podría haber sido algunos metros para atrás y puede haber actuado diferente. Decide salir apresuradamente cuando el delantero brasileño lo puede superar fácilmente. Y bueno, termina definiendo como una coma de definición para el 2-0 que terminaba de definir y darle el título a los brasileños. Este sudamericano que la verdad que nos dio poco fútbol, poco nivel, hay que decirlo. El nivel del sudamericano, en mi forma de ver, no fue del todo bueno. Pero bueno, creo que Uruguay y Brasil nos dieron bastante fútbol y fueron las mejores selecciones de este sub-20. Esto fue lo que es, las mejores jugadas, el resumen que hace Comebol de lo que fue este partido. Que como decimos, le termina dando la victoria al elenco de la canarinha. Acá tenemos el gol que termina sellando el partido. Y bueno, termina festejando Brasil. Termina festejando siendo campeón. Bueno, un saludo a los brasileños que deben estar contentos por la victoria. Y probablemente que la es coronar, ¿no? Que es importante también para coronar un hueso sudamericano de las dos elecciones. Randa Rodríguez, en el último XI que vamos a hacer del sudamericano, por cosas evidentes. Capaz que evalúo el partido y evalúo el torneo también. Randa Rodríguez hizo un gran torneo, un torneo extraordinario. Tuvo algunos errores, es cierto, pero bueno, tuvo partidos excelentes donde no salgó. Hoy lo vi muy seguro, lo vi muy atento. Esto es una jugada donde Damián García sale, saca del arco, digamos. La toca sin querer. Y como que va a agarrar o va a patear. Y Randa Rodríguez lo quita para poder sacar él. Para evitar complicaciones y demás. Algo entendible. Después, bueno, tuvo error en el segundo gol de Brasil. Donde sale mal, sale apresuradamente. También no era una jugada fácil de decidir tan rápido. Porque bueno, la jugada en realidad empieza mal con Rodrigo Chávez. Con después, creo que es Mateo Ponte que no puede recubrar la pelota. Un mal centro de Ignacio Sosa. Que bueno, la verdad que es un centro bastante malo. Y eso genera todo. Bueno, que ahí genera el segundo gol. Y cuando termina de sellar el partido. Sale mal. Es verdad que es el único error que se tiene que tener. Pero bueno, no hay nada que reprocharle a Randa Rodríguez. Que la verdad que es un campeonato tremendo. Y es un futuro a tener en cuenta. Para las próximas selecciones sub-20 mayores de Uruguay. No, sub-20 no. Mateo Ponte. Gran campeonato. Gran partido hoy. Si bien tuvo ese error. Que creo que es él. No estoy seguro del todo. No me fijé antes. Pero bueno. Hizo un gran torneo. La defensa de Uruguay. Creo que es la mejor defensa del campeonato. No tengo ningún tipo de dudas. Pero hace un torneo extraordinario. Un torneo increíble. Una gran seguridad. Una gran ilusión generan estos jugadores. Porque bueno. Siempre es complicado sacar este tipo de defensas y demás. La verdad que Uruguay tuvo una línea de 4. Impresionante. Durante todo el torneo. Y además tiene suplentes muy buenos. Coutier y Anthony. Son de un nivel bastante interesante. Del cara del futuro. Mateo Ponte. Gran torneo. Una joya que tiene Danubio. En el carril derecho. En el andar nivel derecho. La verdad que es impresionante. Pasa el Liga 1. El Liga 2. Genera juego. La verdad que un nivel impresionante. De Mateo Ponte. Que fue de menos a más en el campeonato. Después tenemos a Sebastián Boseli. Y Facundo González. Que son el patrón. Y el Kaiser. Una locura. Lo que juegan. Más que nada. Hoy hizo un partidazo. Boseli. Sacó todo. Le pegó. Cuando había que pegar. A Víctor Roque. Lo anuló completamente. Prácticamente. O sea. Lo anuló. Salvo una jugada que estuvo hoy Víctor Roque. Lo anuló. Facundo González también. Hizo un buen partido hoy. Y es también un campeonato extraordinario. Hay que ver. A estos jugadores del exterior. De Uruguay. Que bueno. Que puede ser el futuro. De la selección. Y quizás. De chicos. O nacieron. Y tienen padres uruguayos. Y demás. Están en Europa. Jugando en Europa. Hay que tenerlos vistos. Y no hay que despareciar. El talento. Que bueno. Está en territorio europeo. Pero bueno. Que son parte también. De la selección uruguaya. Después Matías Derritti. Tuvo el error ese. Que digo. Ante el cabezazo. De André y Santos. Faltando 7. Para que termine el partido. Una desincronización total. De Uruguay. Uruguay empezó a ir para atrás. Mal. Ya empezó a tener jugadas. Donde bueno. Defendía mal. Y bueno. Causó que Derritti. Con el cabezazo que tenía. No pudo evitar el cabezazo de André. Más allá de que también tiene. Acción negativa. Yagas y Anthony. Pero bueno. Derritti. Ahí decide mal también. Y bueno. Termina dándole la victoria. Por así decirlo. Al cabezazo de André. Que termina dando la victoria. Ahora sí. Después Damián García. No me gustó el partido hoy. De Damián García. Si bien el torneo. Fue bastante bueno. Empezó muy bien. Después cayó un poquito. Después volvió al nivel. Se lesionó. Y ahora. En esta final. La verdad que. No me gustó mucho. No pudo. Si bien defendió. No jugabas bien. Me acuerdo. Bastante cierres interesantes. En ataque no pudo incidir. Era un partido donde tenía que incidir. Con esas fases en profundidad. Que sabe. Y sabe hacer muy bien. Y además que. Dio muchas veces para atrás. Que esa la verdad que no me gustó. Después tenemos a Fabrizio Díaz. Que empezó una fase de grupos. Buenísima. Notable. Siendo el mejor jugador del torneo. Después en el hexagonal. Cayó bastante. Y ahora en la final. A mí me gustó mucho. Fabrizio Díaz. Que es un jugador que evidentemente no tiene techo. Yo siempre lo dije. Personalidad. Eso no le falta. Hoy lo mostró. Hoy mostró que era el capitán de Uruguay. Jugó un partido notable. Me gustó muchísimo. Un campeonato en general muy bueno. Puede ser perfectamente. Uno de los mejores jugadores del torneo. No tengo ningún tipo de dudas. Más de 100 partidos en primera con Liverpool. La verdad que es una locura. Y ya estuvo en una lista. Una prelista para el mundial. Entonces es un jugador que evidentemente. Va a estar en la selección mayor. En un futuro. Y que le queda muy poco. En el fútbol uruguayo. Y hay que aprovecharlo lo máximo posible. Al igual que Luciano Rodríguez. Que bueno. Es una gran aprevisión del torneo. Creo que yo que es el mejor jugador del torneo. Es el jugador que tiene más participaciones de gol. 5 goles y 3 asistencias. Es decir 8 goles más asistencias. Es una locura lo que juega. Hoy se lo vio muy cansado. Jugadas que no definió bien. Quizás a veces es un pecado un poco de egoísta. Eso lo tiene que ver. También tiene que ver un poco la impulsividad que tiene a veces. Que lo hace salirse del partido. Que lo hace cometer amarillas y demás. Que eso obviamente lo tiene que ver. Tiene 19 años. Pero es un jugador que también se lo presenta con mucha personalidad. Mucha garra. Tiene un talento increíble. Es muy completo. Es decir. Tira los tiros libres bien. Tira los penales bien. La pelota quieta evidentemente lo hace muy bien. No es un jugador bajo. Es un jugador con buen físico. Puede ser delantero. Puede ser extremo. Puede encarar. Es rápido. Una locura. No tengo dudas que va a partir al fútbol europeo. Muy pero muy pronto. Ojalá. O no. Lo vamos a ver ahora en Liverpool. También va a ser una aparición interesante en el fútbol uruguayo. Esperemos que se pueda dar. Bueno. Que lo podamos ver. En el fútbol uruguayo. Que podamos deleitarlo un poquito. Al menos. Hasta que termine este semestre. Ojalá que lo podamos ver acá. Que bueno. Va a ser una aparición también interesante para el fútbol uruguayo. Que bueno. La vamos a poder ver en la primera división. Es algo. La verdad que. Muy interesante de Luciano Rodríguez. Que a mí me deleitó muchísimo en este torneo. Probablemente. Bueno. O sea. Cuando suba el video. Muy pronto van a tener. Lo que va a ser. Un recopilando. De los goles de Luciano Rodríguez. De las asistencias. Un poco reaccionando a eso. Supongo que. En unas horas más tarde. Lo podrán ver. Pero. Como digo. La verdad que Luciano Rodríguez. Ha dado muchísimo a esta selección. Y no tengo dudas. Que junto con André. Son los mejores jugadores del torneo. Sub-americano. Sub-23. Sub-20. De Colombia. En el año 2023. Después tenemos a Franco González. Que la verdad que hoy no me gustó. Estuvo muy cansado también. Se notó mucho el cansancio. Fue. Empezó bien. Hizo un torneo muy bueno. La verdad que hizo un torneo excelente. Después se fue quedando un poquito. Pero. Hizo un torneo muy bueno. Es un jugador que. Si bien le falta físico. Lo. Lo. Lo puede reemplazar. Con ese talento que tiene. Esa cambita. Esa potencia. Ese. Esas asistencias que da. Le faltó el gol. Está claro. Pero la verdad que hizo un buen torneo. Y si bien el partido hoy no me gustó. La verdad es un jugador que. Esperemos también verlo. En el fútbol uruguayo. Deleitando por su talento. Vamos a Renzo Sánchez. Que la verdad que hoy no hizo un buen partido. Si bien defensivamente me gustó mucho. Al igual que Luciano Rodríguez. Defendió también mucho hoy. Y eso evidentemente es un desgaste muy bien. En ataque no pudo casi nada. De gravitación. No tuvo gravitación. Que era lo que se esperaba. Empezó bastante bien el sudamericano. Después se fue cayendo un poquito. Después levantó. Y ahora al final volvió a caer. Y bueno. Creo que se esperaba más de Renzo Sánchez. En el final del sudamericano. Ahora si vamos a ver Rodríguez. El 9 que tuvo la selección uruguaya. Una de las grandes apariciones. Digamos. Porque bueno. Su jugador que viene del exterior. Que no había tenido partidos previos. Prácticamente nada. Si bien no había jugado contra Colón. No había tenido casi ningún partido previo. A este sudamericano. Demostró mucho nivel. Se lo veía mucho por bajo lupa. Por ser jugador de Real Madrid. Creo que demostró bien. Tuvo 5 goles. Muy interesante lo que ha dado Rodríguez. Que la verdad que. Es un jugador que para el futuro. Evidentemente. Va a estar ahí. En la búsqueda. Porque bueno. Veremos como llega el Real Madrid. Y como. Si puede tener algún tipo de relevancia. En el club merengue. Pero bueno. Se espera que sea un jugador muy importante. De cara al futuro. Entraron. Mateo Anthony. Rodrigo Chagas. Inés Osoza. Mediado Rodríguez. Y Nicolás Ziri. La verdad que. Que bueno. No fueron los mejores ingresos. Tampoco fueron los cambios adecuados. Fue creo en el momento. Creo que Anthony tenía que entrar por Derritis. Antes que Fabrizio Díaz. Que ahí perdimos mucha personalidad. Faltando 10. 15 minutos. Después. Rodrigo Chagas. Y Inés Osoza. No entraron bien. Es una realidad. Rodrigo Chagas. Parecía que entraba bien. Tuvo un remate también. Que pudo atajar. El arquero Michael. Pero bueno. Después se fue quedando. Y tuvo varios errores. También es interesante. Poder verlo. También desde el punto de vista. De que bueno. Es difícil. Entrar. Cuando el equipo va para atrás. Cuando el equipo va perdiendo nivel. Va perdiendo calidad de juego. Es difícil también. Poder adaptarse. Y poder hacer un cambio. Pero creo que Rodrigo Chagas. Y Inés Osoza. Perdieron bastante pelotas. Y bueno. No estuvieron del todo bien. Después. Emilia Rodríguez y Nicolás Ciri. Fueron más cambios. De manotoso abogado. La verdad que no convenció. El nivel que mostraron ahora. Sí. Creo que fueron bastante interesantes. En el campeonato. Emilia Rodríguez. En el partido frente a Ecuador. Hizo un buen partido. Había hecho también buenos partidos. Después. Nicolás Ciri. No se vio la mejor versión. Pero bueno. Creo que deja una buena sensación. Digamos. De cara al futuro. Es un jugador que bueno. Si se lo puede recuperar. La verdad que. Es un tremendo jugador. Con mucho potencial. Que ojalá. Lo podamos recuperar. Pero bueno. Creo que. Como digo. El sudamericano de Uruguay. Fue bueno. El torneo de los jugadores. Prácticamente en todos. Es un torneo. Bastante interesante. Ningún jugador. Hizo un mal campeonato. Si bien. Algunos estuvieron. Obviamente. Que rendimientos. Mucho más altos. Que otros. Creo que Uruguay. Hoy no jugó bien. Pero el campeonato en general. Fue bastante bueno. Lo que digo. Más o menos para hacer resumen. Uruguay fue. De más a menos en el campeonato. Empezó muy bien la fase de grupos. Ya de hexagonal. En parte por la altura. Y en parte por el cansancio de los jugadores. Se notó mucho. Y que hubo una bajada. Bastante importante. Pero bueno. De cara al futuro. La verdad que dejaron una visión muy grande. Volvieron a ilusionar al país. Que es algo muy importante. Que eso va a dejar una buena. Una buena imagen. Digamos. Para el país. De estos jugadores. Que sin duda es que. Muchos de ellos van a tener. Su posibilidad. En la selección mayor. Años más tarde. O inclusive. En meses. Así que. Esto fue el video de hoy. Más del 90% de las personas. GMS de Dios. No están suscritas. Por favor. Suscríbanse. Me dan una mano muy grande. Estamos si no me equivoco. En 615 suscriptores. Vamos creciendo cada día más. Y sería. Un gran golazo. Sería. Un placer. Que te suscribieras al canal. Y también que pases por. Mi canal. Para ver. Algunos videos. Así que. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Adiós.